Seguimos con nuestro sitio web para el CFP. Vamos a ver la última parte que tenemos. Primero, página principal está lista. Esta es otra cosa. Aquí estamos. Tenemos nuestro sitio web, la página de contacto, la alegría, quiénes somos. Dijimos que íbamos a agregar el menú. Bien. El menú para modificarlo una sola vez y que no haya que cambiarlo en todas las páginas HTML. Vamos a hacer así. Acá lo javascript que tenemos. Esto es algo que miro con el template. Lo dejamos así como está. Cerramos. El sitio web. El sitio web. Estamos sincronizados. Bien. Acá lo que vamos a hacer. Estaba mirando un ejemplo que tenía de otro proyecto. Lo voy a dejar ahí como machete. Acá en javascript. Vamos a crear un archivito que se llame menú.js. Vamos a crear una variable. Un menú. Hacer igual a una función. Y acá la llamamos. Un menú. Muy bien. Entonces. Les voy a mostrar acá este ejemplo. El índex. El índex. No lo veo. No. No. No tiene índex esta página. Bueno. Vamos a agarrar cualquier página. Acá. Tenemos, cerca, el índex. Lo puede ser. Abajo de todo. Este archivo. Está llamando a este archivo. Scrip.js Lo que tengo aquí en pantalla. Primero se dibuja el HTML. Vamos a ver. Scrip.js. Primero se dibuja cuando se empieza a cargar la página todo el HTML, incluido este header que tiene un menú. Este es el menú que habría que tocar página por página. Este código de Havascript lo que va a hacer es seleccionar la clase container y luego la etiqueta NAP. La clase container aparece varias veces. Acá estamos en la clase container. La primera coincidencia. Acá está la etiqueta NAP que es todo el menú de navegación. ¿Qué significa eso? Que lo vamos a reemplazar. Vamos a poner adentro otro contenido. Es el de este template. Y este template que es una variable tipo string donde tenemos la estructura del menú, la cual inyectamos. Entonces vamos a tener que modificar este menú únicamente y se va a actualizar en todas las páginas que utilicen ese script. Vamos a ello. Y acá tengo un truquito. Para esto vamos a utilizar el string literal. 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 Vamos a copiar todo el header con el menú y de esas características que hacía que era de día o de noche. Lo voy a copiar dentro de las comillas. Pero ¿qué pasa acá? Que pierdo toda la iluminación de syntaxes, como un string único gigante y ahí adentro, al inicio del Studio Code, no se mete para identificar la estructura HTML. Se me había instalado un plugin, me parece. Ahora lo voy a buscar, pero se lo utiliza de la siguiente forma. Poniendo este comentario, el plugin va a interpretar que lo de dentro es HTML, entonces que lo ilumine. Ahí está. Y se puede entender mejor para cuando uno tenga que tocar. Voy a buscar acá, literal. Yo ahí, literal. Uno que está instalado, los instalados. Este. Acá, este. WGSL literal. Dice, agrega sintaxis iluminada para Javascript en los templates literals. Y como se usa acá. Le pones. Que lenguaje vas a usar. Y lo agregas. Lo tengo instalado. Y ya podes agregar esa sintaxis en tu editor. Bien, entonces. Vamos a agregar. Bien, entonces. Vamos a agregar. El. Dejar el. Dejar el header vacío. Para que lo pueda seleccionar únicamente. Entonces. Que le voy a decir. Dejo de todo. Como habíamos hecho. Hacemos un document querySelector. Y agregamos esto. Y listo. Está adentro de la función. Docum. Punto. QuerySelector. QuerySelector. Juego de llaves. Y entre comillas. La etiqueta. La etiqueta es. Header. Punto. InnerHTML. Va a ser igual a. Template. ¿Cómo escribir? No tengo descrito. Template. Templo. 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 Vamos a venir acá del Home. El index. Y ese menú. Está roto. Ahí está. No está más el menú. Ahora. Lo que vamos hacer. Desde. El index. Al final. Agregamos ese comando. Ese archivo de Javascript. script. Tenemos el menú. y ahí tenemos el menú entonces vamos a hacer esto mismo en todas las páginas vamos a mirar página por página esta es service también dejamos únicamente header ahí va borramos agregamos al final el script menú muy bien con ese contacto hacemos lo mismo ahorramos todo el menú grabamos agregamos el script menú robamos ahí está el menú cerramos esta plugins about esta si la usamos la tajera grabamos script script menú la lanzamos perfecto block block no galería así no 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 A ver, agregamos un script OpenMindexServer, ahí está el menú para la galería, perfecto Esto nos lo agarramos Pricing, no sé si lo usamos Esta OnePage, no, tampoco Pricing, no lo usamos No, vamos a mirarla A ver, no se iba para otra página Tengo que hacer la página de la biblioteca todavía Esto es para ese SinglePost Esto es para un blog que no tiene Steam A ver No sé, para ahí se va para la página de la biblioteca Tiene algunas fotos, un texto Abajo logos Fotos, texto Esto pueden ser los logos acá, esos recuadros Puedo andar Bueno, eso está Entonces vamos a hacer acá Git Datus Buscamos todos estos Y agregamos el de javascript Hacemos aquí Git A Punto Git Comet Un C Le vamos a decir acá Funcionalidad de Mood Dinamo Ahí está Ahora Ahora sigamos con la página de la biblioteca Entonces ¿Qué vamos a hacer? Un Team Puede ser, ¿no? Voy a probar con Team Vamos a seguir con el menú Antes me quedamos con la página de la biblioteca Espero que nos quede con todos los links correctos Notemos este menú Bueno, vamos a ver ¿Qué tiene que pasar? Inicio Propuesta formativa A ver, ¿está bien? Esta va quiénes somos Creo que quienes somos Va En este link de presentación Creo que quienes somos Presentación Presentación Acá Y acá parece que por el tanca y literal no me deja navegar cuando voy a controlar espacio Voy a enviar los archivos About De acuerdo Esta está Propuesta formativa ¿Ven otras? Propuesta formativa Presentación Quiero con About Presentación Somos Presentación 27 El CFP Propuesta formativa Me lleva a About Y acá ¿Cuál debería ser? La de Service me parece Acá cuál debería ser? La de Service me parece Acá cuál debería ser? La de Service me parece Un trayecto Como que tendría que haber una general de todas Como que tendría que haber una general de todas Una de las cosas De toda la gente De la gente De esta es nuestro archivo que también le hacemos En el que vimos recién ¡Galería! Esta como portfolio Esta mal en lengua Parece Que ahora es galería No, puedo agarrar Galería Ahí va perfecto, programación, electricidad, campus virtual, te lleva al campus. Ah, inicio tiene que llevar al home, no lleva al home. Inicio, acá. Inicio href, como se llama, index.html. Estamos en galería, clic en inicio, y no me esta llegando, porque no, me esta haciendo clic. Vamos a cerrar. Z, que esta faltando acá. A ver acá, inicio. Todavía no. Claro, todos estos atributos tal vez se me molestando, me voy a capturar con javascript y hacer algo que ahora no necesitamos. Lockdown, clicamos todo esto. Inicio. Ahí esta, ahora si. Antes lo estaba capturando con javascript y no me acaba de hacer el link, clic. Porque después seguro capturaba ese clic para desplegar el menú. Por algo tenia el atributo drop down. Bien. Entonces vamos, inicio está. Sí. Propuesta formativa, así que tenemos que terminar cerrar. Biblioteca. Presentación. Bien. Galería de imágenes. Campus Star. Contacto. Bien. Propuesta formativa. Bien. Esto como menú. Planería. Dijimos biblioteca. Biblioteca HTML. El menú esta bien. Habra que crear el archivo. Entonces podemos venir acá. Quita status. Modificamos eso. Lo ponemos en un comentario. Podemos hacer. Y publicamos el menú. Bien. ¿Qué más? Vamos a hacer ahora. Vamos a agregarle a biblioteca. Dijimos podemos utilizar el de Timbo. A ver que tal. Vamos a agregarle a biblioteca. El de Tim, que va a pasar a llamarse Biblioteca. Biblioteca. Ahí está. El de Tim ya no está más. Va a estar ahora... Biblioteca. Esta parte negra la vamos a quitar. Primero. Vamos a sacar este menú. Este es el viejo. Vamos a elegir el vacío. Al final agregamos nuestro script de menú. Menú. Sacamos ahora esa... Esa barra. Esa barra. Es esta. Barra negra. Ahí podemos poner biblioteca. Entonces acá. Biblioteca. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Qué textos tenemos de ver acá? Era como el... Parte del Título, ¿no? Y esta acá iría. Son... Bueno. Son como dos renglones. ¿Qué pasa? Lo trabajamos así. Vamos a poner dos párrafos. Te navegamos. Vamos a copiar este texto 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 Vamos a copiar este texto